El presidente entonces de la cooperativa La Alta Gracia, Narciso Vargas, ha valorado positivamente el aumento de salario mínimo de un 24% en promedio que había anunciado el gobierno recientemente tras un acuerdo con sectores empleadores así como sindicalistas. Esto sostuvo que la institución que preside lo ha asumido un 100% y pues hay que decir que estas declaraciones fueron emitidas por Vargas tras la firma de un acuerdo justamente con la Universidad ISA que busca promover el desarrollo y el intercambio de información para garantizar mejores resultados a sus clientes. Entendemos que una buena medida y marca un precedente de que el gobierno por primera vez intercede de manera directa para facilitar un consenso, un acuerdo entre el sector empresarial y el sector de los empleados representados por las centrales sindicales. Nosotros como cooperativa La Alta Gracia saludamos esa decisión, la hemos acogido inmediatamente e incluso lo que hemos hecho es que hemos asumido el 100% del aumento, es decir, el 19% total en vez de hacerlo en dos tramos. A través de la ley que a partir del 15 de julio y a partir del 1 de enero nosotros decidimos institucionalmente también trabajar aplicándolo al 100% del aumento aprobado por el Comité Nacional de Salarios, pero además de eso hay una franja de empleados que se acerca mucho a ese aumento con el nuevo salario mínimo porque somos del sector no sectorizado y nosotros lo que hemos hecho es que también hemos movido los salarios para ese segmento que quedaba muy próximo a los que han sido beneficiados con el incremento del salario mínimo. ¡Suscríbete al canal!